¡A todos, estén conmigo! ¡El espíritu de la muerte! ¡Rentáe! ¡El morrido del combate es el mayor error! ¡No se muere más de una vez! ¡La muerte llega sin dolor! ¡Y el morrido es la morrida de la pobreza! ¡No pasa por vivir! ¡Vivirse de un cobarde! ¡No pasa por vivir! ¡No pasa por vivir! ¡Viva tú! En el dolor Los dos somos desgraciados Hermanos en el dolor Yo por no tenerte al lado Y tú Por igual razón Somos dos equivocados En el dolor ¡Ala ole! Que amor con amor se paga ¿Quién ha escrito ese refrán? Que amor con amor se paga Y yo que tanto te quiero Tú me pagas con maldad Que el refrán más embustero Una mujer En la historia de mi día Siempre ha vivido una mujer Su recuerdo es mi alegría Por ser mi primer querer Querer que nunca se olvida Y yo que tanto te quiero Pena y amargura Te ve que te quiero tanto Me da pena ya Ya amargura En pensar que eres pa' otro Pargamela Bien pura Tengo momentos de loco Oh, 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 oh Que se muere, que se muere, y yo le digo, le digo, que se espere, que se espere, quiero morirme contigo.